Sí, hoy aquí en el Museo del Fuego ha comenzado la vacunación a las 11 de la mañana y hoy está previsto que se administren 100 dosis de AstraZeneca. Las personas que llegan al Museo del Fuego entran por una puerta habilitada en la plaza José María Forqué y después de estas sillas que están habilitadas para la vacunación hay otra zona donde han instalado sillas para que las personas puedan descansar 15 minutos antes de salir por una segunda puerta, por la puerta de la calle Ramón Pignatelli. Una de esas personas que se acaba de inocular la vacuna es Rosa, que dice que lo hace por responsabilidad. Efectivamente, pienso que es importante y cuanto antes y cuantas más personas estemos vacunadas antes nos podremos quitar la mascarilla. Porque en su caso hay algunas personas de su familia que ya han pasado esta enfermedad. Sí, efectivamente, desde mi hijo, mi nuera, mi consuegra, primos, sobrinos, en fin, mucha familia. Y afortunadamente no han sido casos muy graves, pero bueno, allí está y el miedo ha estado allí también. Por eso usted me ha querido dejar pasar esta oportunidad y desde el primer momento que pudo pedir cita... En el primer momento, en el momento que me enteré que podía pedir cita, la primera a pedirla. Y aquí estoy, ya vacunada y contenta, muy contenta. ¿Se encuentra bien en este momento? Sí, muy contenta, muy bien. ¿Ha pasado ya los 15 minutos y ahora a casa? A casa a descansar y nada, a esperar la segunda dosis dentro de unos meses. Rosa es una de las personas que han venido a este Museo del Fuego que de lunes a viernes ha habilitado puntos de vacunación menos el martes y que administrará unas 100 dosis diarias.